Un mundo cruel Me ha condenado Sin compasión Me ha sentenciado En cambio No siento temor Morir de amor Y mientras se juzga Mi vida No veo más que una Salida Precisamente Faltan 28 días Para terminar el año 2013 Y desde el primer Santiago de América Para el mundo Transmite Un león Que sigue Rujiendo En la selva de los sueños Y el amor Y seguimos con el libro Destellos del alma Del gran poeta Maestro De maestro Francisco Audrod Y dice No busques a quien No desea estar contigo Aléjate Más y más Hasta que no tengas De ella Memoria No te mereces Así lo siento Así lo siento Y creo Audrod Y autoría Del león Que sigue Rujiendo En la selva De los sueños Y el amor El poema Pena de la vida Pena de la vida Pena de la vida De aquel Que muere Sin amar Sin saber Lo que significa La palabra amor Pena De aquel loco Que no sabes Del amor maternal De amor En el amor De vivir Siempre Amando Sin cesar Pena de la vida Del que llora De tristeza Por un amor Y que aquel No sabes Valorar Su amor Es como Una flor Sin rocío Es como Solas Traviesas Del mar Caribe Sin arecifes Es como Una estrella Fugaz Que abandona El calor De la constelación Pena de la vida De aquel Pena de la vida De aquella Tierra Árida Donde cae La lluvia Y el sol Y con su aridez No sabe aprovechar La comunión De las gotas De lluvia Y los rayos Del sol Para producir La vida Pena Pena de la vida Del bardo trovador Que lloraba Sin descanso Por un amor Y ese amor No fue correspondido Y al morir Se oían los lamentos Del bardo trovador En las noches De amantes Y estrelladas Una luna Fadiante Coqueta Y redonda Aún dicen Los amantes Que se oyen En los parques Del mundo Los quejidos Llorando Por ese amor Pena de la vida Si los sueños Caen descacilados En los fantasmas Del silencio Ay Pena de mi vida Si muero Sin ese amor Que espero Pena de la vida Para mi Y para ella Por no saber De amor Pena de nuestras vidas Y seguimos Con el libro De destellos Del alma Del gran poeta Maestro De maestro Francisco Audrod Y dice Con los ojos cerrados Cualquiera sueña Así lo siento Y creo Audrod Del mismo autor Del poema Cuida mi alma Eres mi amor Amor Por tus silencios Porque sabes callar Tomar mis manos Y percibí de mi arma Sus tormentos Eres mi amor Amor Por tus palabras Por disipar las sombras Con razones Alejando de mi Viejos temores Y tocarme el corazón Cuando me hablas Eres mi amor Amor Por estar siempre Por no saber de tiempos Ni distancias Y ser presente Constante De un pasado Que enciende luces De un futuro Anticipado Eres mi amor Eres mi amor 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 Porque me amas Por proyectar En tus ojos Llamaradas Del fuego Pasional Que nos abraza Por ser en mi Y yo en ti Por no ser Por no ser nada Eres mi amor Amor Por tus silencios Por tus palabras Por estar siempre Porque me amas Eres mi amor Eres mi amor 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 Cuida mi alma Y seguimos Caminando En este tren De la existencia Y en este corto viaje Por esta tierra bendita Desde el primer Santiago de América Un león caribeño Sigue rugiendo En la selva de los sueños Y el amor Adiós al mundo Y sus problemas Adiós aquel Que me condena Y quedándonos Con su error Morir de amor 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 Un mundo cruel Un mundo cruel Me ha condenado Sin compasión Me ha sentenciado En cambio No siento temor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Y mientras se juzga mi vida No veo más que una salida